Le suenan, le truenan, le traquean, le craquean los huesos, qué trabalenguas, vamos a averiguar qué es. El pueblo quiere saber de qué se trata. Quédese hasta el final porque va a aprender de dónde vienen los ruidos articulares. Aviso de responsabilidad, aviso de responsabilidad. Bienvenidos aquí en el Salud TV donde el movimiento es salud y la salud es vida. Recuerde suscribirse en nuestro canal de YouTube y apriete la campanita. Síganos en el Facebook, síganos en Instagram. Le suenan, le truenan, le traquean, le craquean los huesos. Me imagino que muchos de ustedes se han preguntado de dónde vienen los ruidos articulares. Después de trabajar más de 25 años como terapeuta físico, como kinesiólogo, uno también se pregunta eso. ¿Por qué suenan los huesos? En la facultad, cuando nos recibimos, se hablaba de que los huesos suenan porque se produce como una implosión, una explosión de unas burbujas que se encuentran en las sinoviales y es por eso que cada vez que hacemos eso con los dedos, ahora ya no suena, esas burbujitas explotan y hasta que se vuelven a formar pasaron 15 o 20 minutos y entonces es cuando nosotros podemos volver a hacer el movimiento y vuelve a sonar. Ahora ya no suena. Bien, pero hay muchos ruidos articulares y provienen de diferentes causas. Yo creo que lo mejor que deberíamos hacer en este momento es solicitar a alguien que se ofrezca para que lo abramos, lo abramos todo y podamos ver de dónde provienen esos ruidos. ¿Alguien se ofrece? ¿Alguien se ofrece? Tengo una idea, vamos a llamarlo a Jerry, seguro que nos va a ayudar. ¡Ey! ¡No, no! ¡Cierren la puerta que se escapa! Ya se me estaba por ir, pero no te vamos a abrir. Vamos a ver qué ocurre. Y esto, yo he trabajado con muchos quiroprácticos y los quiroprácticos están acostumbrados a hacer sonar los huesos. Un hueso puede sonar por diferentes razones. Por ejemplo, un choque articular. Puede haber, cuando suena como una arenilla en general, si bien estos son todos teorías o conceptos que vienen de la experiencia personal, mientras más mayores nos ponemos, más empiezan a sonar los huesos. Siempre digo que cuando uno tiene 20 años está manejando su cuerpo a un 0 kilómetro. Puede hacer lo que uno quiere. Y tal vez los huesos no suenen tanto, pero más mayorcito uno se pone, los huesos empiezan a calcificarse, empiezan a unirse. Por ejemplo, cuando tenemos los famosos picos del oro, que es cuando se une una vértebra con la otra, ante la falta de movilidad, las articulaciones empiezan a calcificarse. Entonces se forman los osteofitos, los picos del oro, que vendría a ser donde los huesos se unen. Por eso son tan importantes todos estos ejercicios que yo doy para movilizar la columna, ya que las rotaciones son movimientos que comúnmente no hacemos. Por lo tanto, lo que no se usa, se atrofia y yo le agrego o se pega. Por lo tanto, cuando empezamos a hacer movimientos de rotaciones, empiezan a despegarse. También cuando vamos a un quiropráctico. El quiropráctico a veces hace el movimiento. ¿Y qué ocurre? Puede ser que estacen las burbujitas, pero también puede ser que se despeguen a veces ciertas calcificaciones. Por lo tanto, si nosotros hacemos movimientos repetidos de las cervicales, las dorsales y las lumbares, vamos a evitar que se peguen y muchas veces al hacer estos ejercicios aparecen ruidos. En general, las arenillas para mí son como calcificaciones que se van formando. Entonces yo a veces hago estos ejercicios que muestro ahí. No sé si se escucha ruido. Es como una arenilla. A mi criterio son una especie de calcificaciones que es diferente del ruido que hace el popping, el ruido del pop, pop, que cuando reventamos una burbuja. Otro ruido, otro ruido muy común, son los meñiscos. ¿Dónde están los meñiscos? Bueno, tenemos un meñisco en la témporo mandibular y por eso es que a veces la témporo mandibular puede llegar a ser un ruido y otro es en la rodilla. Si quieren ver mis videos de rodilla, les dejo el enlace. Ahí explico muy bien qué es lo que pasa con los meñiscos. Y si les está gustando el video, póngale un me gusta. Y para todos aquellos que quieren aprender cómo funciona el cuerpo, yo les recomiendo firmemente que bajen mi guía de vida, que de a poco les voy a ir agregando más videos en los cuales uno puede seguir en forma ordenada qué hacer y qué no hacer. Recuerde que el cuerpo es su vehículo, no ese que está afuera. Por eso es importante movilizar la columna y yo les recomiendo que vean mis videos de movilización de columna y les dejo el enlace a continuación. Entonces tenemos primero el sonido que hace pop, el popping sound. Segundo, la arenilla. Tercero, los meñiscos. Pero los meñiscos son de la témporo mandibular o de las rodillas. Y a eso sí hay que prestarles atención. En ese caso, vas a ver inmediatamente a su profesional de la salud. Médico, traumatólogo, kinesiólogo, hágaselo ver. Como cuarto sonido, y de esto mucho no se habla, tenemos las fascias. Al sistema de fascias se lo está considerando el más grande del ser humano porque todo está envuelto por una fascia. Los músculos, los nervios, todo está envuelto por fascias y las fascias se pegan. Por lo tanto, el despegue de las fascias puede producir determinados sonidos. Quinto, el choque óseo. El choque óseo es el golpe entre dos huesos. Si hay choque óseo, ese ruido no se va a ir. Ese ruido va a continuar. Si se destruyó el cartílago que estaba entre esos dos huesos, puede doler. Si además de haberse destruido el cartílago, el choque óseo pinza algún nervio, seguramente va a doler. Por ejemplo, en las vértebras, acá. Todo a lo largo de la columna es donde el choque óseo puede pinzar, en general, algún nervio. A mí me suena mucho el hombro. Es una mezcla de fascias, músculos y huesos. Pero no me duele. Solo me suena. Si yo lo hago en forma controlada y regular, no tengo ningún inconveniente. ¿Ha experimentado alguno de estos ruidos articulares alguna vez? Póngalo en los comentarios de abajo. Otra cosa que ocurre, a veces hago, muchas personas hacen tac y se hacen sonar, se hacen sonar la columna. ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno o es malo? ¡Gracias!